Un apoyo natural, la jimena, el destructor del azúcar. Lo natural siempre es mejor que lo artificial. Esto aplica en todos los aspectos de la vida, como la comida y la recreación, así como en la salud. Mientras más natural es el estilo de vida, más saludable y disfrutable se torna. Por ello, antes de cualquier medicina, la ayuda de la naturaleza siempre será la mejor opción para ti y para mí. En este caso, para reducir los niveles de azúcar, nada como un conjunto de hábitos cercanos a lo natural. Y de entre todos esos hábitos, hay que hablar de la fitoterapia, el uso de las plantas medicinales, excelentes aliadas para mejorar las condiciones de salud adversas. Con este fin, destaca una planta poco conocida en América, pero proveniente de una milenaria tradición en Oriente, con propiedades para ayudar al diabético a reducir sus niveles de glucosa. Esta planta se llama jimena. Hoy te compartiré lo siguiente sobre esta maravilla de la naturaleza. ¿Qué características y beneficios destacan a la jimena para los diabéticos? Te daré también otros beneficios que tiene la jimena para los diabéticos, esta humilde planta, pero poderosa. Y también, ¿cómo es que el diabético debe de usar la fitoterapia a conciencia? Yo soy Ezequiel Montaño. ¡Comencemos! ¿Qué características y beneficios destacan a la jimena para los diabéticos? La jimena es una variedad de las plantas trepadoras, de hoja ovalada, verde y de tamaño mediano, que crece usualmente en bosques húmedos de Asia, principalmente de la India y Asia Menor, aunque también se la ha llegado a encontrar en África y en Sudamérica. Solamente por su nombre, esta planta representará un verdadero atractivo para aquellos que padecen diabetes, pues jimena se deriva del indigurma, que significa destructor de azúcar. La razón de su nombre, más allá de su capacidad para reducir los niveles de azúcar, tiene que ver con la propiedad característica que tiene de suprimir la sensación de sabores dulces en la boca. Esta planta ha sido utilizada por generaciones para combatir la diabetes y la hiperglucemia, principalmente por su capacidad para aumentar la concentración de células beta-pancreáticas, lo que provoca a su vez un aumento en la producción y concentración de insulina en el cuerpo. Asimismo, es capaz de reducir naturalmente los niveles de glucosa en la sangre, impidiendo la absorción de los azúcares durante la digestión, y ayuda a reducir la sensación de apetito al actuar sobre las papilas gustativas y anular el gusto dulce que generan ciertos alimentos. Más beneficios para los diabéticos de una humilde pero poderosa planta, la jimena. Aparte de sus propiedades sobre la diabetes, esta planta también tiene efectos diuréticos, antihistamínicos y reductores del colesterol. Algunos incluso la utilizan para aliviar reumas y hemorroides. No obstante, no se recomienda exceder grandes dosis diarias, no más de 400 miligramos, y siempre hay que consultar a un profesional antes de incurrir en su uso, principalmente durante el embarazo y la lactancia, así como prevenir posibles interacciones con otros compuestos. No se recomienda emplearse junto con la insulina, ya que puede provocar hipoglucemia o un bajón de azúcar. Debido a que no se encuentra muy extendida fuera de Asia, la jimena suele encontrarse principalmente como aceite y también extracto y consumirse por medio de gotas. Se recomienda una o dos gotas al día. Cuando se llega a encontrar en estado natural, obviamente lo más recomendable es beberse en forma de té a proporción de dos tazas al día. Diabético, usa la fitoterapia a conciencia. La fitoterapia es una de las 35 disciplinas en las que se fundamenta el naturismo integral que consiste en el uso de las propiedades curativas y terapéuticas de ciertas plantas en el alivio de algunos malestares y la prevención de numerosos problemas de salud. Existe una gran variedad de medios por los cuales pueden emplearse las plantas, desde tés e infusiones hasta pomadas y preparados, incluyendo también el consumo directo y otra gran variedad de terapias que las involucran directa o indirectamente como lo son los aceites esenciales. En la actualidad, cuando el contacto con la naturaleza es cada vez más distante, esta tradición milenaria de las plantas medicinales se ha ido olvidando poco a poco, suplantada por métodos cada vez más sintéticos, más invasivos, más plagados de consecuencias y efectos secundarios. La fitoterapia es una práctica que debe retomarse, que debe perpetuarse y que debe considerarse siempre como una alternativa ideal cuando exista alguna condición de salud adversa como lo es la diabetes. Si bien el uso de las plantas es un conocimiento milenario empleado por generaciones enteras, debe hacerse a conciencia, es decir, empleando los conocimientos apropiados y en la dimensión correcta, pues siempre hay que considerar que las plantas medicinales, así como cualquier clase de remedio natural, son solamente un apoyo y no representan una solución definitiva a ningún problema de salud, incluido la diabetes. Que no te engañen, que no te vendan la falsa idea de que la Jimena es la octava maravilla del mundo, mejor déjame guiarte a vivir la vida que te mereces, una vida sin diabetes. ¿Estás listo para transformar tu vida? La respuesta la tienes tú.